Algunas personas que tienen mayor riesgo de desarrollar crecimiento prostático, entre ellos tenemos las personas con diabetes, con enfermedad cardíaca, aquellos que tienen familiares directos, padre o hermano con problemas de próstata y aquellos en los cuales su estilo de vida los ha llevado a la obesidad. Pon atención a estos factores de riesgo y si tienes problemas para orinar es momento de buscarnos.